¡Let's Rock! Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin y bueno, aquí estamos ante el primer episodio de una nueva sección que quiero traeros aquí al canal. Una sección que, bueno, yo pienso que puede estar bastante interesante, sobre todo para entretener y para descubrir, incluso para recordar, ¿no? Como su propio nombre indica. Bienvenidos a Recuerdos Olvidados, como ya os comento, una sección donde iré sacando, bueno, juegos no tan conocidos, juegos que pasaron quizás sin pena ni gloria o incluso esos juegos que, bueno, jugasteis hace años y por un motivo u otro dejasteis un poco apartados, ¿no? Y no le mantenéis un gran recuerdo, ¿no? Como a otros que quizás sí. Así que, bueno, en esta sección quiero, como ya os comento, mostraros sobre todo grandes títulos, grandes títulos que no tuvieron la acogida, digamos, que realmente se merecían. Títulos de todas las plataformas, iré sacando, intentaré sacar, ¿no? Variedad sobre todo y, bueno, en cada vídeo hablaremos un poquito sobre cada juego. Como ya os comento, en este primer capítulo, en este primer episodio, vamos a ver, vamos a hablar de este maravilloso Culfiar. Culfiar, un juego para PlayStation 2, Xbox, la primera Xbox, y PC. Un juego totalmente olvidado, un juego de una calidad increíble, porque es un título que yo creo que desprende calidad por los cuatro costados. Un juego de Ubisoft, aunque realmente Ubisoft lo que hizo fue encargarle el desarrollo a otra compañía, ¿no? Compañía como Darkwood. Darkwood es una compañía que ha trabajado en juegos como Alone in the Dark, ¿vale? No es tan conocida, pero ha tenido ahí sus pinitos en grandes salas. Y, bueno, Ubisoft le encargó el trabajo, ¿no? Todo lo que es la producción de este título a Darkwood. Y, bueno, de ahí salió este tremendo Culfiar. Un juego de terror, un juego que mezcla terror, acción, donde se desarrolla en una especie como de ballenero ruso que está a la deriva, ¿vale? En Alaska. Y, bueno, la CIA, el argumento, ¿no? La CIA pretende, bueno, digamos, reunir un grupo de asalto para, bueno, para abordar este barco y ver qué es lo que ocurre. Porque desde un satélite se ha demostrado, ¿no? Se ha visto que hay vida. Simplemente el barco está ahí parado y no se sabe qué planes tienen, ¿no? O qué es lo que hacen ahí, ¿no? Directamente o porque están ahí a la deriva, habiendo vida, ¿no? En el interior, como la CIA ya había descubierto. Así que, bueno, mandan un equipo, el equipo es totalmente exterminado, ¿vale? No da señales de vida. Lo típico, digamos. Mandan el primer... la primera oleada, ¿no? Un equipo de rescate, de asalto y, bueno, acaba totalmente, supuestamente, ¿no? Exterminado. Después mandan a otro equipo, pero esta vez no es de la CIA, sino que son unos guardacostas, ¿vale? Unos guardacostas bastante experimentados, bastante, digamos, profesionales. Están bastante curtidos en este tema, ¿no? De abordajes, barcos fantasmas y todo este tipo de cosas. Barcos fantasmas me refiero a... no fantasmas, fantasmas, me explico. Sino barcos abandonados, digamos. Que solían usarse, sobre todo, para chanchullos. Así que, bueno, este equipo llega al ballenero, ballenero ruso, y es totalmente, también, destruido. Desaparece del mapa y el único superviviente es nuestro protagonista. Protagonista de esta historia que, bueno, ya... por lo que os estoy contando, ya habéis deducido, ¿no? Que el argumento tampoco del juego puede ser perfectamente el argumento de cualquier película de terror, quizás de las últimas. De hecho, este juego a mí me recuerda a un montón, a una película, una película que ya tiene sus años, ¿vale? No es novedad ni mucho menos. Una película llamada Virus, que era una especie de... también de barco, ¿no? Se desarrollaba todo en una especie como de barco. Salían unos zombies con unas especies también de implantes, implantes, implantes cibernéticos, los ojos y demás. Y, bueno, se dedicaban a destripar a adiestro y siniestro a toda la tripulación. Una película que estaba bastante entretenida, sin ser ninguna obra maestra. Y este juego me recuerda mucho a este virus, ¿no? A esta película llamada Virus. Y, bueno, nosotros somos el único protagonista. Tenemos que explorar el ballenero. Una cosa que me impactó muchísimo en la época, ¿no? En las primeras veces que yo jugué a este Cool Fiat, era el aspecto gráfico al principio, ¿vale? que estamos en el barco y hay un... bueno, prácticamente durante casi, casi toda la aventura, la mitad de la aventura se desarrolla en el barco y la siguiente mitad se desarrolla en otra parte que no quiero desvelar, para no destrozarnos tampoco el encanto, ¿no? Cuando estamos en el barco sufrimos constantemente el azote de una tormenta y eso se aprecia, ¿no? Se aprecia en lo que es el ambiente, en lo gráfico, el barco se balancea, se ve el agua inundándolo, sobrepasándolo, ¿no? Por encima y, bueno, trueno, rayo increíble, ¿no? Y sobre todo lo bien hecho, ¿no? Y lo bien conseguido que está, el balanceo del barco, ¿no? Que es azotado por la tormenta y, bueno, le da un punto ahí de ambientación realmente increíble a este Kulfía. Bueno, el juego, como ya he comentado, es un juego de acción, de terror, al principio los enemigos serán rusos, digamos, los rusos que están en el barco y que obviamente matan a todo extraño, ¿no? Que lo aborde. Pero eso durará poco, eso durará bastante poco y luego conoceremos otro tipo de enemigos, que son los zombies. Saldrán zombies, saldrán también unas criaturas que infectan a los propios humanos, bueno, en este caso los rusos, que son los que comandan, digamos, el barco y los convertirán también en criaturas realmente desagradables, ¿no? Monstruos de todo tipo, zombies, pero en este título lo que más predomina, digamos, son los zombies. Y no unos zombies cualquiera, aquí los zombies corren, corren bastante, van armados casi siempre, sobre todo con armas blancas, y son bastante duros, hay que dispararle casi siempre en la cabeza. Una cosa también que llama mucho la atención es lo gore que es este juego. Este juego es muy gore, mucha sangre, iremos cuando vayamos por cubiertas, por habitaciones, camarotes, veremos cuerpos desmembrados, sangre por todas partes, incluso en el mismo gameplay, ¿no? El mismo gameplay cuando, no sé, nos enfrentamos, digamos, a los enemigos y les podemos volar la cabeza literalmente, llenando todo de sangre, y es una cosa realmente espectacular. Tenemos varias, bueno, varias, dos. Dos perspectivas, ¿vale? Para apuntar. Una es que la cámara se coloca en el hombro del personaje, al estilo Resident Evil 4, y otra en primera persona. Ya la que más nos guste para acabar con todas estas centuzas. Y, bueno, ambientación, como ya os he comentado, realmente alucinante. Hay muchos momentos de acción, es cierto, pero está muy bien implementado, ¿vale? La acción en este juego está muy, muy bien implementada, ya que también tendremos parte de bastante exploración, sustos... Aunque, bueno, aquí los sustos en este título se basan principalmente en, digamos, sobresaltos, ¿no? Vamos a lo mejor por un camarote totalmente oscuro, con los camastros ahí todos llenos de sangre, ¿no? Y prácticamente solo alumbrándonos con nuestra linterna, y de repente de una esquina, ¿no? Debajo de una cama o cualquier cosa nos sale un zombie de repente, y esos son básicamente los sustos y a los que recurre, ¿no? El juego para meternos el miedo en el cuerpo. Tenemos también varias armas diferentes. La munición escasea, ¿vale? No hay tampoco munición a los, yo qué sé, a los Resident Evil 4, por ejemplo, que es el más cercano a este título. La munición, como ya os comento, escasea bastante, y hay que administrarla con cabeza. Es un juego también dificilillo, ¿eh? Es un juego difícil, al principio, bueno, vemos a los rusos y tal, que nos disparan como si, no sé, un juego de acción cualquiera se tratase, ¿no? Hasta que llegan los zombies, que los zombies de un par de bocados estamos totalmente acabados, nos golpearán con sus armas blancas, como ya os comento, hay algunos de ellos que portan armas, y, bueno, nuestra salud bajará, pero muy, muy rápidamente. Hay que administrarse bastante bien los botiquines y, como ya os comento, el armamento. Armamento que también, bueno, es variado, no hay muchas armas disponibles, pero bueno, tenemos la típica pistola con linterna incorporada, una MP5, tenemos un lanzallamas, un lanzagranadas, y creo, si no recuerdo mal, que poco más. Una escopeta, creo que también teníamos una escopeta, que, por cierto, escopeta brutal. En este juego a mí la escopeta me encanta, porque le añade, como ya de por sí, el título es tan gore, porque es muy, muy gore, os podéis imaginar, ¿no?, lo que hace la escopeta con un zombie. Juego, como ya digo, que pasó totalmente desapercibido. Los que lo conocimos en la época lo disfrutamos muchísimo. Es un survival horror en todas reglas y que supo realmente implementar bien lo que es la acción, con sustos y con momentos realmente de miedo, sobre todo por el ambiente que hay en el ballenero, todo lo que recrea, ese gore, ese ambiente, la tormenta, y la verdad es que está muy, muy bien conseguido. Así que, bueno, chavales, este primer episodio, aquí os traigo este espectacular Cool Fear, que además lo tenéis disponible en varias plataformas, como ya he comentado. Yo he sacado la versión de PlayStation 2 porque es la que tengo, ¿vale?, pero que sepáis que lo tenéis muy baratito, de hecho, en Xbox, la primera Xbox y en PC. De hecho, en PC creo que está en Steam por 5 euros, podéis tenerlo para PC, ¿no?, por 5 míseros euros. Así que, bueno, aquí tenéis, es que no tenéis excusa realmente para darle una oportunidad a esta maravilla, ¿no?, a este increíble título de PlayStation 2, Xbox o PC. El que más os guste, la versión que más os guste o más fácil se os sea, bueno, adquirir, realmente muy, muy recomendable. Así que nada, chavales, muchísimas gracias, como siempre, espero que os haya gustado este inicio de sección con este juego, con este Cool Fear. Y bueno, tendremos quizás, intentaré cada semana, ¿no?, traeros un nuevo episodio, ¿no?, una nueva entrega de recuerdos olvidados. Ahora mismo ando bastante liado con el trabajo, tengo muy pocas horas libres y, bueno, ahora con las vacaciones de mis compañeros y tal, bueno, tenemos que doblar turnos y trabajar prácticamente el doble de lo que hacemos normalmente. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado ahí, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.